Desde enero de este año la barra deportiva de Tele San Gil lanzó la idea de designar el colisado municipal de Tejo de la Perla del Fonce con el nombre de Marco Aurelio Bayona Paricio, en virtud de su aporte al posicionamiento de este deporte autóctono. Tras el reciente fallecimiento del dirigente deportivo, la propuesta tomó fuerza y los directivos locales adonaron ideas y esfuerzos para sacarla adelante. Vengo aquí al comité hace 14 años y el pionero que conocía mi mano era don Marco Bayona y yo creo que es un reconocimiento para la justa y para el municipio y más el establecimiento que lleve un nombre propio a una persona que lo dio todo por el deporte del Tejo. La vida consagrada del deporte nacional por ley de la república, en donde logró la construcción de la sede deportiva y la realización de campeonatos departamentales y nacionales, son méritos que refrendan su labor durante cerca de 50 años. Me parece que es una bonita idea y es un homenaje que se le hace a este gran dirigente, don Marco Aurelio Bayona, como todo el mundo lo conoció, era un gran tejista, un gran deportista y un gran dirigente. Es bueno y de verdad que con beneplácito recibimos esta idea de que este comité municipal de Tejo se llame Marco Aurelio Bayona, teniendo en cuenta que este señor trabajó por más de 30 años en el comité, en el deporte del Tejo y fue directivo y fue presidente por más de 15, 20 años. Para hacer realidad la iniciativa es necesario que el consejo municipal debata y apruebe un proyecto en torno a este tema, luego el alcalde deberá sancionarlo para que tenga validez. El comité de Tejo ya hizo su tarea enviando una comunicación a la corporación, dándole el visto bueno a esta intención. En días pasados el comité municipal de Tejo le pasó una nota al honorable consejo municipal con la atención del honorable concejal Toño Páez. En la nota decimos que nos gustaría que se reconociera por parte del cabildo el nombre de don Marco Aurelio Bayona para el comité municipal de Tejo, teniéndose en cuenta que hasta el momento, pues personalmente no tengo conocimiento que tenga otro nombre. Entonces sería muy bueno que este comité municipal, este coliseo se llamara Marco Aurelio Bayona y así tuviéramos nosotros presente el nombre de este tan especial señor que nos sirvió, nos colaboró, constituyó, fue pilar del Tejo y todavía lo tenemos en memoria y queremos que siga así. El escenario deportivo para la práctica del turmequete entra en poco tiempo un nombre que le da honor a un dirigente que tuvo la diplomacia para orientar sabiamente esta disciplina deportiva.